Bien, entramos ya en la tercera parte del Braserillo, vamos a ver si rematamos ya lo del debate del Estado de la Región o les damos pie para que empiecen mañana y nos metemos ya con lo del Museo del Ejército, que tenemos pendiente una entrevista telefónica. Habíamos estado pendiente, réplica de Pilar Barros. Yo muy breve, solamente le voy a pedir al Partido Popular y al Partido Socialista mañana que dejen de una vez por todas, si puede ser, este partido de ping-pong que tenemos constante de tú hiciste, yo hice o deje de hacer. España necesita avanzar, como Claudia ha dicho anteriormente, pero también necesita avanzar Castilla-La Mancha y yo creo que Castilla-La Mancha merece una oportunidad. El Hospital de Toledo merece una oportunidad todavía mayor y todos los esfuerzos de todos los castellano-manchegos y con ellos los políticos para que el Hospital de Toledo se ponga en funcionamiento. Antonio. Bueno, yo insisto en que el debate en sí mismo es una especie de escenificación, pues de teatro, pero del debate no se come, lo que se come es del presupuesto. Entonces eso es lo fundamental y para mí la noticia mañana estará en si ese acuerdo que hubo de investidura, pues se reanuda de alguna forma. A lo mejor hay que adivinarlo. La verdad que me da que sospechar que no haya ningún representante de Podemos aquí, no sé, a lo mejor no nos querían dar la primicia aquí en el espacio y por eso lo lamento, pero sí que para mí es el aspecto más importante y sobre todo después de escuchar a Echenique, a Echenique, pues decir que si a nivel nacional se cumple el presagio o la posibilidad de que el PSOE facilite un gobierno del PP, pues digamos que amenaza con dejar el apoyo en aquellas comunidades donde son decisivos, entre ellas Castilla-La Mancha, con lo cual yo creo que va a estar interesante por eso, por vislumbrar si sí o si no. Presupuestariamente hablando. Simplemente y por terminar, Antonio, si me permitís, lo que está muy claro es que García Page va a seguir siendo presidente hasta 2019, creo que ya no hay duda ninguna que desde el primer momento que entró Emiliano García Page, es el que ha dirigido y dirige el gobierno y lo hace el Partido Socialista en solitario, porque hubo un pacto de investidura y el pacto de investidura terminó cuando se lo invistió presidente. No, eso no se sigue porque... Claudia, Claudia, hay que cumplir una serie de acuerdos a los que hemos llegado que se están cumpliendo porque de hecho ni siquiera, y no están aquí ellos, no quiero hablar en su nombre, pero no han dado ningún motivo, no han dicho no se cumple esto, no se cumple lo otro. Entonces yo lo que apelo es a la responsabilidad de todos los parlamentarios por el bien de la región y dicho sea de paso a mi amiga Claudia, que ahora no te trato de usted a mi amiga Claudia, la diría que el Partido Popular, yo siempre he sostenido que si hubiese estado todo lo fuerte que quiera aparentar que está y no es así, en el momento de podemos estar dando la rueda de prensa, pues yo hubiera corrido a presentar una moción de censura en las Cortes. Lógicamente, como eso nos ha producido, da también sensación de cómo está el Partido Popular. Evidentemente, no había participado en eso. Yo no tengo la menor duda de que Emilio García Page va a ser el presidente de Castilla-La Mancha. Vamos a ver, se tendría que volver muy locos en Podemos para facilitar un gobierno del PP y del PP de Cospedal, ni más ni menos, o sea que eso es metafísicamente impensable, con lo cual, en ese sentido, el PP de Cospedal, porque Castilla-La Mancha es la líder del partido, ¿no? Imagínate, porque puedes decir, bueno, podemos ofrecer a un gobierno del PP, pero si le añadimos Cospedal, que para ellos, no sé, debe ser como el diablo. La tiene en Mies, no te creas que es otra, porque les ha hablado veces. Voy a lanzar solo una pregunta. Cospedal tendría que explicar por qué ya no puede ser presidenta de Castilla-La Mancha. ¿Qué lo explica? Pero a mí lo que me gustaría es que quien está... No puede ser legado. Quien tiene... Pero quien asume la responsabilidad de un gobierno, vamos a ver. Pero yo explico muy claro. Quien asume la responsabilidad de gobierno, quien asume los compromisos, debe de cumplirlos. No, pero ¿por qué Cospedal no puede presentarse? ¿Por qué Cospedal ahora diputada nacional? Porque se fue de Castilla-La Mancha. No, no, se ha ido, es lo que os molesta, que como sigue y tiene presencia constante. Claudia, estamos encantados de que Cospedal esté en la oposición en Castilla-La Mancha. Bueno, pues si no, no puede gustar. Estamos encantadísimos. Pero desde luego que seáis conscientes de que es Cospedal la que está dirigiendo la política autonómica, y de hecho a vuestras propias palabras me remito... Desde Madrid con los trasvases. Sí, sí, son vosotros que os habéis dedicado a estar, como dijo el señor de Podemos, con el recurso del Tribunal Constitucional de las 37 horas y media contra los funcionarios. A estar más tiempo pendiente de las cuestiones de Ferraz que a cuestiones de Castilla-La Mancha, si no lo digo yo, lo dijo el señor García Molina. Pero vuelvo a la misma. Cuando uno asume una responsabilidad y decía, Santi, no, es que el pacto de investidura fue la investidura y se acabó. Claro, pues entonces para qué pusieron plazos y para qué dijeron, no, es que en junio tal año tal cosa, es que en tal fecha vamos a hacer esta otra. Es que ninguna de las resoluciones de las Cortes que se han aprobado en este año y medio se han cumplido. Me apuntaban por aquí hace un momento la de la Mianto. Ojo, es que se dijo, las Cortes, las Cortes, la soberanía autonómica, los diputados y diputadas de Castilla-La Mancha le dicen al Gobierno, tiene que usted limpiar esto y el Gobierno dice que naranja es de la China. Las Cortes, las Cortes de Castilla-La Mancha aprueban la renta básica y el Gobierno dice que es que no, que no se puede hacer. Las Cortes de Castilla-La Mancha le están mandando al Gobierno cuestiones que venían, no presupuestadas, porque lo que hemos pedido ha sido precisamente que se inclinaban presupuestos, pero que estaban perfectamente delimitadas en todas las cuestiones que se han hecho. Y Emiliano García Page y su Gobierno es que han hecho caso omiso de lo que le mandatan las Cortes de Castilla-La Mancha. Bueno, pues mañana tendrá que venir a decirnos por qué tenemos un presidente de una Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que ni sus propios compromisos es capaz de cumplirlos. Javi. Yo es que me arruma lo de Claudia, porque dice tantas cosas y además con tan poco contenido que dice, o sea, que es que me deja alucinado... Pues es tan sencillo como coger tu argumento. Me deja alucinado que saque, por ejemplo, encima de la mesa uno de los problemas más importantes que tiene hoy la ciudad de Toledo, que es el tema de Amianto, que su partido, en su día, el alcalde del Partido Popular, permitió y aprobó que se vertieran donde están hoy, por ejemplo, y eso se le olvida decirlo. O que han estado cuatro años en el gobierno regional en el que podían haberlos quitado y no lo han hecho. Y ahora viene aquí diciendo, me impacta tanto estas cosas, Claudia, que además ella y yo nos conocemos hace ellos, que me descuadran en muchas ocasiones. Yo creo que el Partido Popular ya ha demostrado lo que quería para Castilla-La Mancha, y afortunadamente no lo ha conseguido, o no lo ha conseguido tanto como quería, yo vuelvo a insistir, sería una irresponsabilidad de las Cortes regionales que no acabáramos el año con unos presupuestos. Y en la responsabilidad de los diputados y diputadas de las Cortes regionales, de las Cortes, no solo del gobierno, porque no tiene mayoría para ello, sería que no tuviéramos un presupuesto absolutamente necesario para poder crear empleo en esta región, y más sobre todo empleo juvenil, y absolutamente necesario para poner los servicios sociales que tanto necesitan los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha, que recuerdo que hay dos de cada tres personas en riesgo de exclusión, para ponerlos al menos, al menos, al nivel en el que están en el 2011, al menos, y de ahí para arriba. Y yo creo que eso es de lo que se tiene que hablar mañana en el debate del Estado de la región, y no de otra cosa, que es de las políticas cotidianas y diarias de los castellano-mancheros. Bien, pues dejamos el tema del debate, de ello hablaremos el próximo martes, si os parece, una vez que veamos qué es lo que sucede y las intervenciones, y pues si, como dice Antonio, si hay alguna sorpresa o alguna noticia estrella mediática. Bien, alguna vez hemos hablado aquí en este programa, en el Braserillo, de problemas puntuales que tienen empresas o instituciones. Recordarán ustedes el problema que hubo con el COGAS, que tuvimos en directo a un responsable de esa empresa que está en Puerto Llano. En otro momento determinado tuvimos también algo parecido, de la provincia de Albacete, creo recordar. Y bueno, hoy nos vamos a centrar en el Museo del Ejército de aquí de Toledo. Ustedes saben que el Museo del Ejército es una institución que está teniendo mucho éxito entre los visitantes, entre los turistas, además, precisamente, en este gaño capital de la gastronomía, pues es otro aliciente, más bien, pues al parecer llevan un mes con problemas serios, problemas que hacen que no estén abiertas todas, ni mucho menos las salas, para que se puedan visitar. Sí se puede ir a visitar, se puede ver el patio, se puede ver algo más, poquito, y por supuesto no cobran por ello. Tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Calvo, que es delegado del personal de la empresa, que en este caso, pues llevaba por concurso la explotación de los trabajadores del Museo del Ejército. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, Carlos, cuéntanos cuál es la situación y ponnos en antecedentes un poquito, si quieres, y cuál es la última hora, si es que la hay. Bueno, la situación se remonta al año 2014, que es cuando la empresa se queda con el servicio de consejería del Museo del Ejército. Y a partir de ese momento, bueno, pues nosotros como trabajadores empezamos a descubrir una serie de situaciones que nos parecen anómalas. Nos pareció anómalo la concesión de la contratación a un precio inferior a lo que tenía que recibir el trabajador. Y, bueno, una suma de cosas que nos llevó a denunciar a la empresa, la cual optó por despedir a todos los trabajadores. Luego todo esto es un poco en unos juicios, los cuales ganamos. A pesar de todo ello, la empresa siguió campando a sus anchas, haciendo lo que hizo, haciendo y deshaciendo lo que le dio la gana. Hasta que en Madrid, en el año 2015, en abril, la URSS descubrió que estos señores estaban sobornando a los interpersonales del Ministerio de Defensa. Cosa que nos llevó a confirmar aún más de lo que veníamos nosotros pensando. Ahí no termina todo, sino que al final de su contrato, 30 días justos, antes de la finalización del contrato, el Ministerio decide recibirles el contrato porque llega un momento en el que la mierda ha llegado tan alto, ha hablado en plata, que, bueno, que estos señores no pueden continuar. Nosotros, yo como delegado de personal con comisiones obreras, pues, hago que todas las vías con ellos, los medios judiciales, mediante la inspección de trabajo, intenté llevar a reunión con ellos. Entonces, hay que recordar que llevamos cinco meses sin cobrar y, en algunos casos, hasta seis meses sin cobrar. La empresa no se vino a buenas y tuvimos que optar por hacer una huelga. No, bueno, es definirá que lo que ha hecho es al cierre de la exposición del Museo del Ejército. Y, como bien has dicho, simplemente se puede visitar, pues, las nuestras tecnologías o las carreras mecánicas y los grandes, un poco más. Tienes que quedando más caro. Eso es triste, pero es lo único que queda del Museo Nacional del Jérgico. Y, Carlos, sí, perdona, Carlos. Bueno, y en estos momentos, ¿cuáles son las previsiones que hay? Es decir, ¿hay previsión de que entre otra empresa, de que asuman los trabajadores que estaban, hasta el momento, trabajando para la anterior? ¿O no se sabe si esto va a cambiar en un futuro inmediato? ¿Hace falta que haya gobierno? No sé. Bueno, la empresa, en lo que ha hecho en el momento en que se le ha definido el contrato, ha expedido a los casi 500 trabajadores que tiene toda España. Porque hay que recordar que eso es un servicio nacional, no solamente del Museo del Jérgico, sino que tiene diferentes acuantelamientos y otros, una serie de lugares que depende del Ministerio de Defensa. Pero el más puntero, evidentemente, es el Museo del Jérgico. La empresa ha expedido a todos los trabajadores, con la excepción de nosotros, que judicialmente ganamos una sentencia en la que no nos pueden expedir. Y nos encontramos en un limbo, en terreno de nadie, puesto que estamos de vacaciones indefinidas, retribuidas, pero como no nos pagan, estamos en casa y una mano adelante y otra mano detrás. Las previsiones son que el Ministerio dice que sí que va a intentar solucionarlo para el noviembre, sin embargo, por otro lado, lo desvienten. Lo que está claro en este sentido es que el Ministerio no ha actuado a tiempo, que esto se lleva sabiendo desde hace bastantes meses, que las previsiones que ellos tenían que haber hecho para que esto no llegara a ocurrir en un museo estuviera cerrado, con el consiguiente perjuicio de todos los ciudadanos y de todos los turistas que ven a Toledo, que no han tomado ninguna previsión y no han sacado a concurso antes de expulsar a la otra empresa. No sabemos más porque parece ser que nadie quiere saber nada. Entonces nos mantenemos a la espera, desgraciadamente. Bueno, pues Carlos Calvo, delegado personal de Comisiones Obreras del Museo del Ejército, muchas gracias por habernos atendido y por habernos contado cuál es la situación ahora mismo. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a todos. Bien, pues ahí es donde tenemos el tema del Museo del Ejército. Hasta noviembre, por lo menos, según nos ha comentado el propio Carlos Calvo, no va a haber gente para poder abrir todas las salas o que se pueda ver la exposición permanente. Y, bueno, las situaciones a 500 trabajadores a la calle y me ha parecido entender que 12 en el limbo, que están cobrando con vacaciones indefinidas, pero que como no les pagan, es como si no hicieran nada. Valoraciones. Javi. Yo conozco el tema de cerca y le aprovecho para saludar a Carlos, bueno, y a todos los trabajadores con los que hemos compartido muchas horas en la puerta del Museo del Ejército, porque comenzabas tú el bloque, Chema, hablando de que llevaban un mes, no, no es verdad que lleven un mes solo, llevamos dos años con este asunto, con una empresa que yo creo que merece la pena, además, que digamos el nombre, que es Promán, la empresa adjudicataria de un servicio que ocupaba los museos estatales o parte de los museos estatales, el servicio de conserjería, y que al poco de entrar y asumir el servicio ya empezó despidiendo trabajadores y no subrogando parte de las plantillas que había, que bajó y recortó miserablemente unos sueldos que ya de por sí no eran elevados, que obligaba a los trabajadores a hacer horas extras y aún obligándoles les pagaba la hora extra a un euro la hora, algo que ya no es que se salga de la legislación, sino que se sale de la decencia y de la dignidad. Y que poco a poco, a pesar de las denuncias de los trabajadores ante el responsable del servicio, que es el Ministerio de Defensa, yo entiendo que algunos utilizan esto de las privatizaciones como una forma de escapullirse y de quitarse responsabilidades, pero no olvidemos que cuando una administración, desgraciadamente, privatiza un servicio, el responsable del servicio sigue siendo la administración pública, porque este es un museo estatal y un museo público, por tanto los trabajadores no dejan de ser también responsabilidad, en este caso del Ministerio de Defensa. Pues a pesar de las continuas denuncias por parte de los trabajadores, a pesar de poner encima de la mesa datos tan evidentes como esos, a pesar, como ha dicho Carlos, que hace seis meses ya se destapó casos de presunta corrupción entre algún miembro del Ejército y la propia empresa, a pesar de eso el Ministerio de Defensa ha seguido manteniendo a una empresa y una situación laboral de unos trabajadores que no se podía permitir. Carlos lo ha dicho y lo repito, porque en estos tiempos igual suena repetitivo, pero conviene repetirlo, seis meses sin cobrar para una familia, que en muchos casos depende exclusivamente de los ingresos del trabajador o la trabajadora del Museo del Ejército, son muchos meses sin cobrar, ante, insisto, la complicidad, aunque sea por omisión, en este caso del Ministerio de Defensa. Yo creo que más allá de la vergüenza que supone tener un museo estatal, en este caso la ciudad de Toledo, pero me da igual en cualquier otro sitio, cerrado por falta de conserjes y por falta de poder prestarle servicio, más allá de esa vergüenza merece la pena que pongamos encima de la mesa lo importante que es que una administración pública, aunque privatice, sigue siendo responsable de las condiciones laborales de los trabajadores. Y lo que ha ocurrido con los trabajadores de Bromán ha sido vergonzoso, vergonzoso, con la complicidad, insisto, del Ministerio de Defensa. Yo aquí voy a poner de manifiesto una cosa. Bueno, en primer lugar, Morenés. Me gustaría que hubiera podido dar alguna explicación, por breve que fuera. Creo que los trabajadores y la ciudad de Toledo merecen, en este caso, pues al menos alguna palabra en relación a esto. Pero, es más, yo creo que aquí hay una responsabilidad política, más allá de lo que está sucediendo en el caso concreto, y es que las administraciones debemos de entrar a valorar, más allá de la cuestión puramente económica, aquellas empresas a las que se les concesiona un determinado servicio, que son, yo casi diría, morales. O sea, una empresa que se permite pagar salarios de 700 euros, pues, hombre, me parece que hay que tomarlo un poco en serio. Hace falta tener principios de paridad, hace falta tener principios de honradez general. Esta empresa parece ser que no es la primera vez que vulnera los derechos de los trabajadores, y eso es una cuestión que los políticos que concesionamos definitivamente, o que fijamos las bases para esas concesiones, deberíamos de observarlas y de tenerlo en cuenta, no solamente a la baja, sino tener en cuenta este tipo de cuestiones. Y no podría haber ni una sola empresa que llevase cualquier cuestión pública, que dé este demérito a los trabajadores, y que vulnere por completo los derechos fundamentales de las personas. Así de sencillo. Sati. La verdad es que estoy con este tema que igual a mí me toca de cerca, de hecho un amigo mío es conserje del Museo del Ejército, que hoy hablaba con él y estaba en su casa, me comentaba la situación. Le he llamado sinceramente para preguntarle primero cómo estaba, y luego sobre todo preguntarle cómo iban las situaciones y las negociaciones con la empresa. Él me decía hoy por teléfono que estaba dado de baja. Y dice, estoy dado de baja, estoy dado de baja, y estoy viendo situaciones personales de compañeros muy duras, muy duras. Yo puedo entender que una empresa tenga la poca vergüenza, no lo entiendo, pero puedo dejar ver que una empresa tenga la poca vergüenza de no pagar a sus trabajadores. Pero que una administración pública consienta en un servicio del cual es responsable que esa empresa lo haga, no me cabe en la cabeza. O sea, es imposible. Es decir, es una tremenda injusticia la que se está haciendo con estos trabajadores desde el año 2014. Apuntaba muy bien Javier que conoce el tema igual desde el año 2014. No es que estén desde hace un mes en su casa, es que desde el año 2014 se les ha echado un juzgado, el número 2 de Toledo, me parece que les dio la razón para volverles a readmitir en su puesto de trabajo. Y una vez que se les ha remitido, se les vuelve otra vez de manera inconstitucional a quitar el sueldo a prácticamente, creo que incluso presuntas amenazas. Y voy a decir presuntas porque estamos en un medio de comunicación. Es decir, pero bueno, ¿con qué está trabajando el ministerio del señor Morenes del gobierno de España? ¿Con qué estamos trabajando? Creo que esto las administraciones públicas no lo tenemos que consentir. Y luego además, es que yo hago una pregunta. Es decir, ¿el representante, el máximo representante del gobierno en Castilla-La Mancha? ¿No tiene nada que decir el señor José Julián Gregorio, el delegado del gobierno? ¿Como representante del gobierno en Castilla-La Mancha y se supone que también garante de los derechos de los castellano-manchegos? Porque yo hoy he preguntado, oye, ¿cómo estáis? ¿Os están recibiendo? Yo le preguntaría a Claudia, de verdad, por qué no se les recibe, por qué no se les presta un apoyo, porque estáis vosotros en el gobierno, porque desde todos los grupos políticos, tengo que decir que a mí los trabajadores me han dicho, Ciudadanos nos ha expresado su apoyo. Izquierda Unida, con Javier Mateo también. Del Grupo Socialista, una diputada le preguntó en el Congreso de los Diputados al señor Morenés que qué relación tenía con esta empresa para seguir adjudicándole contratos, una vez que después se han descubierto tramas de corrupción, que no cumplen con sus obligaciones, que entraron como elefante en cacharrería en un museo del ejército aquí en Toledo. Es decir, ¿a qué estamos jugando? ¿Con derechos de los trabajadores estamos jugando? Que algunos de los que estamos en la mesa, además, somos abogados. Creo que eso no lo podemos saltar, por favor. Y como políticos, insisto, como responsables de administraciones públicas, no podemos bajo ningún concepto consentir que esas externalizaciones al final concluyan en la pérdida de derechos de los trabajadores. Yo insisto, hago un llamamiento al que el señor delegado del gobierno de Castilla-La Mancha medie en el asunto, dos años después ya está bien, pero medie porque las situaciones personales y familiares de estos trabajadores en algunos casos son muy acuciantes, de verdad. Claudia. Lo primero, por supuesto, lo que están pasando los trabajadores de esta empresa, en este caso los trabajadores de esta empresa que no están prestando sus servicios, pero que deberían de estar prestando sus servicios en el museo del ejército, es terrorífica y sin paliativo. Yo creo que nadie puede tratar de poner paños calientes. Están viviendo una situación muy dura, además con una fortaleza inmensa, porque oye, de declararse una huelga indefinida hace seis meses, que llevan algunos me parece, pues efectivamente estás hablando de gente que sostiene a su familia, es algo muy loable y yo creo que hay que verlo desde el punto de vista de la responsabilidad social de una empresa que a todas luces debería de poder estar, bueno, pues debería de no tener, bueno, más relaciones con este tipo de cuestiones. Yo sí que a partir de ahí no quiero esculpar a ninguna administración, ni esculpar a... no, yo creo que bueno, si queréis llevarlo por un debate partidista, pues llevarlo, pero desde luego eso no va a ser mi cuestión. Pero sí que voy a decir una cosa, al menos mis informaciones, y tú que estás mucho más encima del tema, sí que te lo pregunto, la información que yo tenía es que ya el contrato se había finalizado, que no se iba a producir, por supuesto, a prórroga, porque estos son contratos de dos años, que luego después se podían prorrogar y de ninguna manera se iba a producir la prórroga, que el Consejo de Ministros había autorizado, que sé, porque claro, en la situación que estamos en la actualidad de funciones, no se podía iniciar una contratación porque se ha dado orden para... no se puede contratar. No, las administraciones públicas ahora mismo, la Administración General del Estado, tiene cerrado y no puede hacer contrataciones. Sin embargo, aquí se había hecho la excepción para poder hacer el contrato y poder... bueno, entonces me ha sorprendido mucho el representante de los trabajadores hablando de que hasta noviembre no estaría solventada la cuestión, porque yo tenía entendido que en el Consejo de Ministros de hace dos semanas sí venía ya esta cuestión para poder iniciar los trámites a poder contratar a otra empresa. ¿Puedo contestar a eso? Sí, 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 porque quiero la pregunta. Ah, vale, vale. Dejamos a Antonio y nos vamos a la publicidad y luego le respondes. No, bueno, yo sin conocer muy a fondo el caso, desde el punto de vista, sobre todo, jurídico, sí que entiendo, como todo el mundo que nos está viendo seguramente, que dada la magnitud de este caso, se exige una pronta resolución judicial y laboral. Se hablaba de supuestas corruptelas incluso, ¿no? Por supuesto, eso siempre llama mucho la atención y sobre todo, y lo más importante, la situación laboral de todos los trabajadores. Eso es lo básico, lo básico y fundamental. Y siempre que se dilatan este tipo de cuestiones se comete una doble injusticia. Y eso siempre es así. Y al margen también de estas cuestiones personales que afectan a los más perjudicados, que son los trabajadores, el propio usuario, el propio turista, o sea, no es permisible que un museo como el que tenemos en Toledo, más importante, no solamente de España, sino de Europa, en su género, pues esté desatendido y no se pueda disfrutar en toda su amplitud. Me parece que eso es una aberración desde el punto de vista cultural y museístico. Eso para empezar. Simplemente por ese asunto ya, pues hay que tomar unas medidas urgentes y sobre todo, pues solucionar los problemas personales. El amigo de Santiago, lógicamente, lo está viviendo en sus propias carnes y eso hay que resolverlo lo antes posible. Con la justicia pasa lo que pasa muchas veces. Cuando es una justicia tardía, doblemente injusticia. Vamos a publicidad y seguimos hablando del problema que, como hemos visto, pues ahí está, está ahí latente desde el año 2014, pero que ahora es quizá cuando más se está dejando ver por la desesperación de muchos de los trabajadores del Museo del Ejército. Vamos con la publicidad. Volvemos enseguida. Hasta ahora.